Gracias. Mostrarnos y regalarnos este par de iniciativas, este par de proyectos y estas propuestas tan ilusionantes que hacen ver o que hacen percibir que efectivamente esto de la economía circular es un hecho y es una práctica que tiene un enorme potencial en nuestras comunidades y en nuestro entorno. Que tiene un enorme potencial y que verdaderamente está sirviendo para transformar nuestras sociedades o al menos intentarlo y que por fin parece que los principios de la termodinámica han entrado en la academia de la economía. La economía clásica ya está tomando, o por lo menos la economía hegemónica, ha incorporado ya el término de la economía circular en sus discursos y no sé si tanto en sus prácticas. Y es un primer paso para hacer demostrar que efectivamente vivimos en un mundo lleno, en un planeta finito y los economistas parece o la economía parece que se ha dado cuenta que nuestro entorno limita y condiciona nuestras capacidades. Y los recursos naturales en los que la economía ha aprovechado de forma lineal en los últimos 200 o 300 años pues tienen una fecha de caducidad, iniciativas como la que nos han presentado Luz y Pierre lo demuestran. Pero quizá el término de economía circular y el uso que se está dando en determinados ambientes académicos sea un término de polémica, que probablemente haya que definir y repensar, pensar y repensar para ver de qué es lo que estamos hablando y qué es lo que está criticando la economía circular o las prácticas de la economía circular y si todas las prácticas o experiencias de economía circular son verdaderamente transformadoras o son verdaderamente capaces de acercarnos o de hacer nuestra relación con la tierra y con los recursos naturales un poco más amigable. Y en ese sentido sí que me gustaría, César, muy buenos días, lanzarte esta pregunta. ¿Todas las economías circulares nos van a salvar como humanidad? ¿Qué límites tienen? ¿Hasta dónde llegamos? Muy bien, pues bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy realmente contento de estar hoy aquí, sobre todo de haber tenido la oportunidad de escuchar los proyectos que han presentado Luz y Pierre Marí. Y en efecto, en los últimos dos años, sobre todo, gracias al impulso de la Comisión Europea se ha popularizado mucho el concepto de economía circular. Y yo quería, para empezar, plantear que en realidad cuando hablamos de economía circular hablamos de cosas extremadamente diferentes según quién lo plantee. Y de hecho yo quiero desenmascarar a Luz y a Pierre Marí porque son muy simpáticos y han presentado cosas muy agradables y en realidad lo que quieren es destruir el mundo tal y como lo conocemos. Así que quería, en primer lugar, señalar que yo sí me siento muy identificado con sus proyectos y con su concepción de la economía circular, pero sospecho que no todo el mundo, por ejemplo, en la Comisión Europea se lo tomaría con tanta tranquilidad, ¿verdad? De eso quería hablaros un poco. El concepto de economía circular, como seguramente muchas y muchos sabéis, se acuñó en los años 80 en el campo de la ecología industrial cuando algunos economistas empezaron a prestar atención al modo en que en los flujos físicos de producción se podían reaprovechar algunos residuos para generar nuevos flujos de valor. El otro día estuve en Ikea, porque esto es muy técnico, ¿no? Pero el otro día estuve en Ikea y vi un cartel de estos que ponían en Ikea que lo explicaba muchísimo mejor, ¿no? Me lo he anotado aquí para que no se me olvide, decía así. Para nosotros el desperdicio es un recurso, no un problema, ¿no? Así que, efectivamente, Ikea siempre va a la vanguardia de estas cosas, muy por delante de la Comisión Europea, ¿verdad? En realidad, con independencia de las aspiraciones de Ikea y los economistas convencionales de la economía circular, la verdad es que el concepto señala un problema real, un problema gigantesco, ¿no?, de nuestra civilización que ya había sido señalado tiempo atrás desde el campo de la ecología, concretamente por autores como Nicolás Georges Kurogen, que en una obra absolutamente fundamental de los años 50 del siglo pasado, ¿verdad?, apuntaba a la imposibilidad de que se diera un crecimiento exponencial indefinido en un medioambiente que es finito. Vivimos en un mundo finito, solo tenemos un mundo, ¿no?, y con eso nos tenemos que apañar. Y, sin embargo, nuestra lógica social basada en la economía de mercado sigue otras normas, ¿no? Vivimos en un medioambiente infinito. Por eso son tan populares en nuestro tiempo las fantasías de poder huir a otros planetas, ¿no? Cuando se nos acabe este, pues ya nos iremos a Marte, a Venus o Dios sabe dónde. Bueno, eso seguramente no es verdad, por lo menos no en el corto ni medio plazo, y nos saleremos teniendo que apañar con un planeta que, insisto, es finito. Posteriormente, otros autores como Germán Daly, discípulos de Georges Kurogen, desarrollaron esta idea con lo que se llamaba modelos de economías de estado estacionario, ¿verdad? Y lo que tenemos que tener en presente es que, frente a algunos otros modelos de economía circular contemporáneos, esa primera crítica a las economías lineales, expansivas, era una enmienda a la totalidad, era una crítica general a las economías de mercado, ¿verdad? Porque, de nuevo, cuando hablamos de mercados, aquí habéis hablado de algunos tipos de mercado, hablamos de cosas muy distintas. Unas cosas son los mercados tradicionales, donde la lógica que se sigue es, bueno, pues a mí me sobran, no sé, unos calabacines de mi huerta, voy al mercado, me dan dinero y me compro patatas, ¿verdad? Pero por mucho que me gusten las patatas, puedo acumular mil patatas, un millón de patatas, ¿no? Pero mil millones de patatas, pues hay que estar muy enfermo, muy loco para querer hacer eso, ¿no? La lógica de acumulación tenía un límite en esos mercados tradicionales. En cambio, en los mercados, tal y como los conocemos, la lógica es completamente distinta, ¿verdad? Pues digo, es la contraria, ¿no? Los empresarios tienen dinero, invierten, compran mercancías para generar más dinero. Y ahí, el acumular dinero no tiene fin, que se lo pregunten a Mancio Ortega, ¿verdad? O a cualquier empresario. A diferencia de lo que pasa con las patatas, yo puedo querer tener mil millones, dos mil millones, ¿no? No hay límite, ¿no? Es decir que, por así decirlo, la manera en que entendemos los mercados en nuestras sociedades es intrínsecamente expansiva, ¿no? Es un fenómeno social explosivo que carece en sí mismo de límites, ¿verdad? Eso fue muy bien pensado en términos sociales ya desde principios del siglo XX, ¿verdad? Cuando muchos autores y autoras como Rosa López Morgo se dieron cuenta precisamente que la sociedad de mercado de su tiempo era geográficamente expansiva, que se dedicaba a conquistar otros países a medida que iban agotando los recursos sociales de su propio entorno, ¿no? Y, de nuevo, se dieron cuenta que eso tenía un límite, que una vez que se repartieran las potencias europeas todo el globo iba a haber una crisis gigantesca, una crisis que culminó con dos guerras mundiales, ¿no? Hoy no está pasando lo mismo, pero ahora ya los límites no son sociales ni políticos, ni geográficos siquiera. Los límites son estrictamente materiales. El capitalismo, tal y como lo conocemos, basado en el consumo exponencial de recursos físicos y energéticos, se ha acabado, se ha acabado. O sea, eso yo creo que es lo que tenemos que tener muy claro. Me ha encantado oír hablar a Lucy de una antigua ciudad industrial. Yo vengo de otra ciudad desindustrializada, arrasada, ¿verdad?, por el fin de la industria, como fue Gijón y Asturias. Yo creo que los que venimos de esos entornos sabemos muy bien lo que nos espera a nivel global. Eso se ha acabado, ¿no? No porque sea injusto o socialmente antidemocrático, ¿no?, sino porque no puede continuar. Pero para afrontar esa situación hay dos perspectivas muy diferentes, muy diferentes entre sí, ¿no?, cada una de las cuales plantea itinerarios políticos, pues yo diría que antagónicos para generar cambios sistémicos. Una es la que se promueve, pues eso, desde instituciones como la Comisión Europea, que piensa la economía circular, bueno, pues como un modelo de negocio, como un cambio de clima de negocios, en la que la clave es la innovación, ¿no?, y cierta forma de consumo ilustrado, ¿no? Es una posición que, si os dais cuenta, es muy consensual, muy consensual. Lo que nos dice es que la crisis socioambiental se puede arreglar sin graves conflictos, ¿no?, que simplemente siendo un poco generosos, un poco pacientes, con un poco de creatividad, ¿no?, y un poco de generosidad, la cosa se resume a la perfección. Como en el lema se dediquea, ¿no?, que os decía antes, el desperdicio es un recurso, no un problema. Bueno, pues no, es un problema, es un problema, ¿de acuerdo? De alguna forma lo que nos están diciendo algunos economistas en la academia es que lo que necesitamos es que proliferen un montón de pequeñas Ikeas, ¿no?, y que los consumidores nos volvamos eso, más generosos, ilustrados, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que esa es una posición muy cortoplacista. Eso no va a pasar porque no puede pasar, sencillamente. No hay un capitalismo verde. La economía capitalista es en sí misma lineal y no circular. Y no por una baja sensibilidad medioambiental o por un malentendido, sino porque no puede ser de otra manera, ¿no? El crecimiento económico mantiene una correlación lineal, sin ir más lejos, con el consumo de energía. Esto es así. ¿Verdad? Los combustibles fósiles son el doping del capitalismo, son los anabolizantes del capitalismo, ¿no? No hay posibilidad de prescindir de ellos sin alterar profundísimamente nuestras pautas de consumo y de producción. Y las energías renovables, por mucho que nos cuenten, no son ni de lejos suficientes para mantener nuestros ritmos de consumo y de crecimiento. Y, además, como hace unos meses, Luis González Reyes publicó un artículo buenísimo sobre la economía circular y cómo es una auténtica economía circular, ¿no? Y planteaba, efectivamente, que para que se produzca un auténtico cierre de los ciclos de materia, que es lo que entraña realmente una economía circular, no podemos imaginar sencillamente una especie de parque industrial cerrado, ¿no? Donde unas cosas retroalimenten a las otras. Hay que pensar en cómo se integran nuestras vidas, nuestras sociedades y nuestros ecosistemas. Y esto entraña, básicamente, una reducción brutal de los recursos consumidos, pero también una ralentización de la producción. Tenemos que acompasar nuestras vidas, nuestras sociedades, a los ritmos de los ecosistemas de los que formamos parte, ¿no? Y todo ello con recursos energéticos renovables, lo cual, de nuevo, entraña una capacidad de transporte reducida y una ralentización muy drástica de la economía, ¿no? No quiero decir que no sea importante reducir, bueno, pues, los procesos de reciclaje, descubrir formas innovadoras, ¿no?, de avanzar en el cierre de los ciclos de materia en las cadenas de valor, ¿no? Pero, de verdad, pensar que eso va a conducir a una especie de capitalismo verde, ¿no?, de mercado generalizado amable, me parece no solo ingenuo, sino literalmente peligroso, ¿no? Tenemos que tener claro que esas propuestas de economía circular solo tienen dos escenarios históricos posibles, que son a los que cada vez nos acercamos más, ¿no? Uno, en el que se mantenga la ganancia como motor social, o sea, que la ganancia privada sea el motor social y en el que a través de la represión social y la pérdida de derechos de las mayorías se blinden los derechos de las élites, ¿no? Por eso me ha gustado mucho también, ¿no?, que Lucy hablara tanto de pobreza, de igualdad, ¿no?, de desigualdad. Yo creo que es lo que tenemos que tener claro que forma parte esencial de nuestra agenda política cuando hablamos de economías circulares, ¿no? Así que tenemos dos opciones. Una, ¿no?, una vía de represión y de pérdida de derechos de las mayorías para blindar los derechos de las élites o los privilegios de las élites. Y una segunda, que sea alguna forma de ecodemocracia como la que nos han presentado ambos, ¿no?, en la que la producción y la economía estén sometidas al control y a la deliberación comunitaria, ¿no?, donde la escasez no sea el axioma de la economía, donde sepamos decir ya tenemos suficiente, ya tenemos suficiente transporte, ya tenemos suficiente comida, ya lo que queremos es otra comida diferente, otro transporte diferente, ¿no? Por supuesto, yo me inclino por la segunda posibilidad, ¿verdad? Pero yo creo que es importante que tengamos muy presente lo que eso implica. No es un proyecto amable, no es un proyecto consensual. Vamos a necesitar muchas tartas, muchas tartas, como decía Lucy, para que ese proyecto llegue a una gran mayoría social. Porque no es aconflictivo, ¿verdad?, no es consensual. Entraña romper con lógicas sociales y sistemas de privilegios extremadamente incrustados en nuestras vidas, en cómo vivimos, ¿no?, entraña sacrificios y entraña riesgos. Y si no lo tenemos presente, dudo que seamos capaces de desarrollarlo. Dejadme que ilustre esto con un ejemplo y ya con esto ya termino para no ponerme pesado. Veréis, en 2006, en el pico de la burbuja económica, cuando se suponía que éramos ricos y felices y comíamos perdices, ¿no?, pues una ONG internacional publicó un estudio que se hizo muy conocido sobre la sostenibilidad en distintos países relacionando esa sostenibilidad con la calidad de vida, con el nivel de vida. Y entonces, bueno, era un estudio muy sencillo donde básicamente cruzaba dos datos. Por un lado, el Índice de Desarrollo Humano, que sabéis que es un indicador de la ONU, que relaciona variables como la calidad de vida, la salud y la educación. Y, por otro lado, la huella ecológica. Cruzaba esas dos variables para ver qué países tenían altos niveles de calidad de vida, pero al mismo tiempo eran sostenibles. Es decir, que podían vivir en un mundo y no necesitaban muchos mundos para desarrollarse. Y solo había un país en el mundo que simultáneamente tuviera una huella ecológica sostenible y un alto índice de desarrollo humano. Ese país no era Noruega, no era Finlandia, no era Suecia, no era Dinamarca. Era Cuba. Era Cuba. Esto no es un elogio de Fidel Castro ni del régimen político, para nada. No me siento para nada atraído por ese modelo. Lo que quiero decir es que la vida en una economía circular seguramente se parece más a la de La Habana que a la de los catálogos de Ikea, con esos padres pijos, comiendo nacardos sobre una mesa de madera sin barnizar, con sus hijitos rubitos, todos ellos. Se parece más a La Habana. Es decir, una vida con muchas bicicletas, muy poca carne, poca energía, poca electricidad, nada de publicidad. Yo creo que tenemos que asumir ese horizonte material y prepararnos para llevar una vida en ese horizonte material, una vida no igual de buena que la de ahora, sino mucho mejor. Una vida con menos trabajo, menos basura, menos subordinación y más tiempo, más libertad y más igualdad. Muchas gracias, César. Ante esta disyuntiva que nos planteas, yo creo que con todas sus limitaciones y con todas sus fallas, proyectos como los que nos han presentado y seguro que como los seguiremos viendo a lo largo del día, yo creo que probablemente tengan la virtualidad de que sirvan para visualizar esa otra nueva o vieja vida a la que debemos orientar nuestra sociedad para hacerla posible. Sirven para visibilizarlos, para tocarlos, para hacerlos reales. Lo que a mí me queda la duda y os la planteo también a vosotros es para cuándo el salto de escala. Quizás se trata de proyectos que están en la fase de prototipo y en vuestro caso también con algún problema con administraciones y demás, pero que nos falta un poco pasar de ese nivel, del nivel del prototipo al nivel de hegemonizar este tipo de sistemas, de reformular las relaciones humanas, de asentarnos más, de relacionarnos mejor con los recursos naturales. No estamos siempre demasiado en los márgenes, en las márgenes de la sociedad, con las personas vulnerabilizadas, en los márgenes de los territorios, en los barrios de los márgenes de París y no pasamos a los centros. ¿Para cuándo es posible? ¿Lo veis factible? Pues, personalmente no sé, porque cuando vimos lo que se pasó en los Estados Unidos, por ejemplo, no sé si la COP21 es el perfecto ejemplo, pero le parecía como un movimiento común entre los diferentes países y le parece un tratamiento tan frágil, si uno puede dejarlo así, obviamente es los Estados Unidos, pero tenemos que tratar de problemas que son súper locales y creemos que compartir reglas para mejorar la situación le parece más fácil ahora que hacer una intervención de gran escalera, porque sin soporte de los poderes políticos o sin ayuda de los poderes económicos, es súper difícil de tocar más gente y más espacio ahora. Bueno, para mí, creo que la importante cosa es la política que mencioné antes, porque si no puedes dejar los políticos conmigo, no te vas a llegar. Y una de las actividades que usamos en Liverpool es que nos harnesses los poderes de los universidades. Entonces, el proyecto de Alexandra Rose que estaba hablando antes de hablar en Liverpool en el domingo, tengo cuatro estudiantes de estudiantes que van a documentar cómo este proyecto está funcionando durante los tres años, y ellos van a darme la evidencia empírica. Entonces, puedo ir a Whitehall y a mi hermoso gobierno de mi hermoso gobierno y decir, esto es lo que necesitaba, aquí está la evidencia, y entonces es difícil para ellos decir, oh, no, no existe. En el momento en England, en el norte de England, tenemos más bancos de los bancos que la whole de la U.K. put together, pero nadie está mezclando esto. Esto no está siendo escrito en la política. Entonces, cuando tú lees a un político, lees a decir, ¿dónde está la evidencia? Entonces, para mí, creo que es muy importante que lees a la evidencia, para que entonces puedas hacer que los políticos y las personas de la política escuchen y entender que esto es real y que tiene que ser tratado. Apelas a la relación con los políticos, con la forma en la que desde los movimientos sociales o desde las organizaciones públicas nos relacionamos con ellos, que son distintas las formas en las que lo hemos hecho. La fórmula tradicional ha sido siempre desde la resistencia, es de estar siempre enfrente del poder, denunciándolo, criticándolo, manifestándonos, sentándonos, cruzando coches, quemando cosas, para denunciar los atropellos de las distintas formas de poder. En vuestros proyectos intuyo que la relación es distinta, que ya la resistencia queda en un lado, no digo que se rechace, sino que queda en un lado y optáis por otra forma de relacionar con el poder o con las administraciones, que es quizá la de la colaboración, la de la disidencia, la de mostrar que es posible para luego esas posibilidades normalizarlas, quizás. ¿Cuál es el tránsito personal, incluso, de vosotros como activistas o como personas para hacer ese salto, desde la comodidad, entre comillas, y perdóname por la frivolidad, del estar siempre en la lucha y en la crítica, a atreverse a dialogar, a sentarse con el poder y a ceder también parte de las pretensiones? ¿En qué momento se hace ese cambio? ¿Y por qué? Ok, I'll give you a story from Liverpool. You may have heard of an area of Liverpool called Toxteth, and it is somewhere where in the 1980s we had the car burnings and we had the riots and life was a little interesting. And this is an area that became very much the barricade, the police did not go, the ambulances did not go, etc. And there was a lot of anger and all the rest. It didn't get us anywhere. We didn't get any solutions to the problem. So instead, the people of Toxteth came together and started working on growing food, on community meals, and now we have a market where the thing was we did not ask permission, we just did it. And we created a market and now every month we are following capitalist principles where we are selling goods, but we have done it in a street without a license. Please, no please, we just do it. And then we invite the politicians to come and see the very vibrant street scene that we have created. And we've closed the road and the car can now get up and down it and this is okay. And the politicians think, oh, this is quite nice. And then we bring the tourists and the tourists take the photographs and, wow, this is wonderful. So now the politicians cannot close the market because we have the tourists and we have had the Turner Prize and we have got lots of media and social attention. So now the politicians, they say, oh, this is really good. We'd be photographed next to it. So in some ways we are being subvertive and we are doing it in a nice way, but we are still doing what we need to do. And sometimes that's how you do it. It's going back to cake. You give cake, and get further. Well, for me it's, we're trying to do the two situations, like a good quality relationship with the political power and a bad quality relationship. But initially we had the money from Europe and also from our organization and we believe and it worked. that because we have the money, we are responsible for the project and that it gives us a protection of the political power. and it was like a good quality relationship. It worked well because the municipality wanted to improve the situation in those places that are completely abandoned from the city. and it's like a bad quality relationship. And so we have to do it. But there are some different people and they are like, and it's like when the Mayor change. When the mayor changes, we have a lot of support. and it's like, we have a lot of support. con los poderes que quieren trabajar con nosotros y que los impactos pueden ser mejor que solo una confrontación frontal, porque no creo que una policía y una anarquista puede sentarse y comer postre juntos, por ejemplo. Bueno, quién sabe. Porque la relación, César, eso entre el riesgo de los movimientos sociales también muchas veces tenemos el miedo de la normalización o ese dilema. Por un lado queremos que nuestras propuestas se normalicen y no ser siempre los que estamos fuera y con la crítica y ocupando espacios y demás, sino que eso, la norma lo consolide y lo contemple como tal, porque si no tenemos el riesgo que ha sufrido, ¿no, Piermarri? Si no hay un ayuntamiento que efectivamente recoge ese dilema del movimiento social de frente o dentro, tú también has participado en movimientos sociales, en activismo. ¿Cuáles son los límites? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es esa relación para ser virtuosa? Bueno, yo me ha encantado también escuchar estos dos proyectos porque yo creo que hay que aspirar a la normalización, efectivamente, ¿no? Y creo que es muy bueno perder ese miedo muy narcisista, en realidad, muy identitario, ¿no? A quedarnos en nuestro nicho, en nuestra zona de confort política y no aspirar a llevarlo a las grandes mayorías sociales estos proyectos. Y yo creo que para eso, efectivamente, hay que pensar qué papel juegan ahí las políticas públicas, no solo comunitarias, porque las comunidades, por definición, no son… Bueno, están definidas, tienen límites definidos, ¿no? Yo creo que políticas públicas en el sentido de universalistas. Llevemos comida saludable, llevemos alojamiento no solo a nuestra comunidad, sino pensémoslo como un derecho universal para todos y para todas. Y eso entraña contradicciones. Y me ha gustado mucho la teoría de la tarta, me la he apuntado, porque es verdad, ¿no? Yo creo que es una manera bonita de pensar todas las contradicciones, todas las tensiones que entraña esa idea de romper nuestros nichos políticos y aspirar a construir grandes mayorías sociales. Y eso yo creo que, efectivamente, eso sí que es un proyecto de economía circular, ¿verdad? Desde luego. Lucy. Yo creo que también quiero explicar que en Liverpool, en Liverpool, estamos completamente left. Hemos siempre sido left. Hemos nunca un derecho a la izquierda en Liverpool. Es imposible. Así que, en algunas formas, esto es bueno. Pero cuando nuestro central gobierno es right, esto es donde tenemos un problema. Hemos, por ejemplo, en Liverpool, no uno, no dos, tenemos tres mares. Entonces, a veces tenemos el problema donde tenemos los tres egos, todos intentando competir. Así que, a veces, estás juggling y tienes que ser clave sobre quien o quien hablas. Sí, una última ronda me quería hacer y abrimos también al público. Una de las cosas que identifican a vuestros dos proyectos, y supongo que los que iremos viendo a lo largo del día, es el mimo de los espacios y el mimo que habéis tenido a los cuidados al crear escenarios gratos en los que se está a gusto, o por lo menos esa pinta tiene, vuestra propuesta, vuestros mercados, vuestras fiestas, y la mirada comunitaria como clave de acción. O sea, no se trata tanto de que cada uno decida comer, comprar lechugas ecológicas en el Carrefour, sino que colectivamente trabajemos para ver cómo nuestra comunidad se alimenta de lechugas ecológicas producidas en cercanía y demás, ¿no? Y eso nos hace ver la otra dimensión también de, bueno, de este afán de la sostenibilidad o de la economía circular, ¿no?, que es que la solución, si el problema es compartido, la solución no es compartida o no la hay, ¿no? ¿Cómo habéis trabajado eso? ¿Cuánto de tiempo y de dedicación le habéis dado a la generación de esos espacios, ¿no?, de trabajo grupal, colectivo, de deliberación, de risa, de disfrute? ¿O ha sido casual que hayan aparecido las tartas, por ejemplo? A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. con mi background de familia, que para mí la comida siempre ha sido parte de la manera de interactuar con todos. Y es un short hand para lidar con gente. Cuando estaba trabajando en el Centro de Wildflower, tuvimos un proyecto que fue producido por la Lottería en Britán, y fue sobre incrementar las audiencias de wildflowas. Ahora, no sé si alguien sabe mucho sobre wildflowas, pero cuando hablamos con gente sobre las iniciativas de green en Britán, decimos que somos un hippie, que somos vestidos de sandales y que no tenemos idea de la verdad. Así que, para nosotros, usamos food y también usamos arte como un modo de brindar a la gente para mostrarles cómo bonito estar en la naturaleza y en la naturaleza, cómo mejorar su salud y su vida. Pero no mencionamos green, no mencionamos green. Y en la misma manera, cuando hablamos a algunas personas, no mencionamos sustainability, no mencionamos que usamos diferentes argumentos. Así que, para mí, es también también sobre quién es tu audiencia, y tienes que cambiar tu mensaje un poco a poco para que embrace eso. Pero también es muy importante tener co-design, así que no puedes imponer lo que crees el perfecto mundo a todos los demás. Tienes que tener el diálogo, pero también el diálogo empieza con el cake. Pues, para mí personalmente y también para la práctica, lo siento, creo que es obvio que tenemos convicciones que son comunes y que es obviamente que tenemos que cambiar las cosas. No tenemos que pensar que tenemos que ser, tener un comportamiento ecológico o algo, es algo que es integrado en nuestro comportamiento. Pero creemos que ser un arquitecto es un... tenemos una posibilidad y una responsabilidad de compartir y de ser como un manager que puede mover muchas energías juntas y que no necesariamente son electricidad o energía fósiles, que son también energías humanas y que a veces le falta solo un punto común entre la gente. Por ejemplo, ayer me encantaban los talleres que hicieron la gente. Estas personas se conocen desde dos semanas y nunca trabajan juntos antes y todos proponieron proyectos que me parecen súper interesantes, pero también es posible, como obviamente necesito trabajo, pero es posible. Pues, creo que sí, es así. Muchas gracias. Y eso, tenemos unos minutos, alrededor de 15 o 10. Si hay alguna persona que quiera hacer alguna pregunta, tenemos también algunos micrófonos por aquí andando. Sí, aquí a la derecha. ¿Pasa el micro? Sí, ya. Ahora sí. Bueno, buenos días a todos. Me han parecido muy atractivas las intervenciones de todos y la mesa también. Sin embargo, en la mesa voy a hacer una autocrítica nacional, por decirlo de alguna forma, ahora que estamos con este problema tan sobre la mesa. Y es el siguiente. A mí me parece que, concretamente lo que ha dicho Santiago, podría estar básicamente de acuerdo en los problemas duros que ha planteado. Pero yo creo que a veces desatendemos la importancia de las intervenciones que actúan sobre la marcha. Yo creo que tiene una importancia crucial lo que en tiempos, en tiempos que a lo mejor ahora nos parecen románticos, se llamaba la gimnasia revolucionaria. Es decir, no podemos pensar que estas actividades donde la gente se mezcla, donde actúa, donde se conoce y donde intervienen y se hacen cargo de su vida cotidiana, no vayan a tener una implicación importantísima en la modificación, que probablemente tiene que ser en grandes rasgos, efectivamente. Pero no podemos esperar al día siguiente para empezar a saber cómo tenemos que actuar, para saber a quién conocemos, con quién nos relacionamos. Incluso en esa política de relacionarse con el contrario y ver en qué medida efectivamente hay determinados sectores que se pueden atraer con pasteles y no necesariamente con piedra. Yo creo que eso es importantísimo. Y a mí me da un poco de miedo esta visión tan española de pensar en los grandes problemas y nuestra incapacidad para asociarnos, para asociarnos para cualquier cosa. Es decir, yo creo que somos el país donde menos asociaciones hay para cualquier cosa. Es una cosa que realmente a mí me preocupa. Y, por otra parte, hay una componente esencial en las sociedades en las que vivimos que es la desgregación, la atomización de todos nosotros. No voy a decir individualismo, que sería otra cosa, pero este dejarnos solos a todos me parece importantísimo. Y el trabajo que han hecho ellos, incluso utilizando los medios que efectivamente entran en contradicción, en lo que ha planteado Pierre-Marie, está clarísimo. Es decir, hay un momento en que entra en contradicción con intereses, sean locales o sean más generales o sean ideológicos. Y eso mismo hace pensar que se va por el buen camino. Gracias. No se sigue allí. ¿Dejamos hablar más gente? Sí, bueno, hacemos un bloque de dos o tres preguntas y si las hubiere, como parece que no. Venga. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha plantado usted. En el sentido de que, efectivamente, es a través de la construcción de apoyo mutuo y de asociacionismo, a través de la que se puede revertir ese modelo. Pero, precisamente, yo creo que hay una fuerte contradicción con los principios generales. Me parece que son distintas maneras de ver el mismo proceso. Yo creo que es, justamente, esa imagen dulce de la economía verde, de la economía circular, conflictiva, la que nos plantea que es compatible con el individualismo. La que nos dice, no, usted, basta con que compre en Carrefour, en la zona bio y no en la otra para que la cosa ya se vaya apañando. Lo que me parece es que estas experiencias locales de construcción asociativa y comunitaria plantean enormes contradicciones y lo que tenemos que aspirar es, justamente, a universalizarlas, a hacerlas hegemónicas, a hacerlas mayoritarias para que esas contradicciones, finalmente, estallen. Y es verdad que somos un país con una bajísima tasa de asociacionismo. Por suerte, no la más baja del mundo, pero sí muy baja en el contexto europeo. Por ejemplo, si no recuerdo mal, hay países nórdicos donde la tasa de asociacionismo es superior al 90% y en España anda por el 20%. Pero eso tampoco es casual. Eso ha sido un proceso histórico muy incrementado por las dinámicas de mercantilización. A medida que nos hemos vuelto más consumistas y más mercantilizados, nos hemos vuelto también más atomizados y más frágiles. O sea, que yo lo que creo es que hay una continuidad entre esta clase de prácticas de apoyo mutuo y una lógica que entraña, a nivel político, graves conflictos y que yo creo que es bueno que lo pensemos así. O sea, que cuando desarrollamos esta clase de iniciativas estamos poniendo en marcha las semillas de un cambio muy profundo. Y no creo que sea derrotismo ni ver el camino cegado. Yo creo que es al revés, ver el camino abierto. No conozco mucho el contexto político español pero también hay las asociaciones que existen, que son oficiales, pero también, como le dicen, hay todo un otro lado que no tiene una forma oficial y que son actividades también que le muestra otra manera de vivir, una otra manera de consumir. pero también es que al nivel comunitario creo que cada uno puede hacer algo, pero por cada persona no es la misma cosa. depende del dinero, de la energía, del tiempo, pero si uno se siente un poco responsable, le parece algo súper general, pero si cada uno hace lo que puede y que la mentalidad cambia de manera general, el cambio se va a ver, pero a un momento si las decisiones altas, como no sé, como ponemos taxas en el petróleo o en el carbón o otras cosas así, los cambios son de diferentes escaleras, pero es una responsabilidad individual de hacer lo que puedo en su vida personal y también en su vida profesional. ¿Más cuestiones? Sí. Hay una palabra también. Oye. Pues cambiamos de lado. Venga. Hola. Yo quería incidir un poco más en algo que ya habéis planteado con mucha claridad, pero que me parece un elemento importante, que es la cuestión de la desigualdad y cómo en estas experiencias tan necesarias que se están poniendo en marcha y que alguna gente vemos muy clara y que además yo creo que en la cabeza podemos tener incluso las claves que tenemos que ir poniendo en marcha para conseguir que sean amplias, pero verdaderamente cómo conseguimos que las personas con menos recursos, las personas en una situación de precariedad vital se integran en estas experiencias que al final por lo que voy viendo en mi propio barrio, que es un barrio genial con un montón de movimiento vecinal, con huerto y nos cuesta muchísimo que la gente a la que vemos que verdaderamente nos tenemos que dirigir se integre por cuestiones culturales, por un montón de cuestiones. ¿Cómo lo estáis trabajando en las experiencias y qué logros estáis consiguiendo y qué dificultades? Gracias. Había otro par de preguntas por aquí y las juntamos. Si mi pregunta era para Pierre, ¿cómo se consiguió que las instituciones se implicaran en cuanto a los ayuntamientos o municipalidades? Y a Lucy me gustaría conocer más sobre estos proyectos que nos contó sobre Liverpool Pounds y Liverpool Scrum. ¿La integración de las administraciones? Sí, si puedo responder rápidamente. Hacemos una reflexión desde 2008 hasta 2011 en el proyecto y el dinero europeo nos da la oportunidad de construir más una estrategia global que proyectos físicos y después fuimos a encontrar las municipalidades y las que fueron motivadas fueron comunistas, pero con las elecciones cambiaron, eso es porque el edificio fue deconstruido y las dos nuevas como el ruido mediático que hizo la deconstrucción tan violenta, que Baño y Genvilliers se propuestan para recibir el edificio. Lucy, las monedas locales, todas esas iniciativas. Okay, I would say that when it comes to engaging everybody in what you're working on, it's not easy and it's not quick. And the best thing that we have found is to be consistent. So even if all we do is we have a cafe, space or garden that we only have open one day a week for maybe two hours, but we are open for that one day a week for two hours every single week. We are there if it is raining, we're there if it's snowing, we're there if it's sunny and we are open and welcoming to anybody who is interested. And sometimes that does involve me going out on the street going, hi, and people are like, oh my God, mad woman, run away. But it's to keep making it part of the normal. And that I think is very important is to make everything the normal. So please come, we are part of your street, we are part of your scene. You think you don't have anything to do with us, but come have a coffee, come and be social, come and be friendly. And sometimes people don't want to know. And eventually you say, okay, fine, you don't want to know. But if you keep to be consistent and you keep asking and you keep persisting, I'm an optimist, really. And so I keep asking and that's all I can do. So that's that one. And then going back to the Liverpool Pound and also the Liverpool Scran, this is aimed very much at the visitors to our city because we once, I mentioned before that we were an industrial city and we had money and blah, 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 and this is all gone. And now all we really have left is our heritage and our tourism. And we have a lot of students that come to our city. I think we have something like 50,000 students come to study in our city. And we also have lots and lots of cruise ships and tourists. But we want to make them step away from just the city centre because invariably the focus is on the city centre. But where we need the money is on the outskirts where some of our population has moved to and where there are still parks and heritage, but there is less, it is less populated. So by using the Liverpool Pound and saying, if you have the Liverpool Pound, you can come to my shop or you can come to my cafe in this area and you will have a better deal, it's more attractive. And the same also for the Liverpool Scran is we want to take you on a walk that takes you away from the city centre and into other areas like Toxteth, to the market, etc. So you can come and see how the real people live in Liverpool and you can be part of that journey. So that's what that is. Y si puedo responder también que tengo miedo que los proyectos que hacemos no son para intelectuales o para personas que tienen saber. es primero para los locales y obviamente los temas son temas más generales, pero son invitados a compartir lo que quieren, como desde el primer día, desde los primer talleres de reflexión, le proponen de hacer algo que quieren, pero también lo responsabilizamos. pero usted quiere hacer un taller de costura, muy bien, viene con tu máquina o vamos a aprovechar una máquina y compartir, tienes que compartir tu saber con los otros. Y creo que eso le da una conexión social súper fuerte, especialmente por gente que son un poco acercados en sus apartamentos, con pocas relaciones sociales, con pocos intercambios de saber y también de relaciones entre seres humanos y que estos proyectos, si hoy la gente que fueron al principio del primer proyecto siguen luchar para el nuevo proyecto y para compartir este saber y ese desarrollo, es la mejor prueba que eso fue para y funcionaba. Obviamente no es por todos, pero los que luchan y que gastan energía para los proyectos, funciona bien para ellos. Muy brevemente, yo hay una relativa a la cuestión de la desigualdad, me he fijado en las fotos, que es una cosa en la que siempre me fijo, que presentaban tanto Lucy como Pierre Magri y era muy curioso porque había gente muy diversa. Hay muchas veces en estos proyectos que aparecen efectivamente catálogos de Ikea porque parecemos el mismo tipo de gente siempre. Yo me he fijado, había migrantes, había gente mayor, había gente más joven en escenarios urbanos diversos y eso yo creo que es importante porque hay muchos proyectos cooperativos que tienen un fuerte sesgo clase medianista. Es normal, no hay por qué fustigarse por ellos. ¿A quién pone en marcha esos proyectos? Pues quien tiene el capital cultural, social y relacional para ello. Es lógico que sea así, pero tenemos que tener en cuenta que ese es un límite muy grande, y que mucha gente que está en una situación muy mala a veces ven como el ecologismo les pone una especie de pinza terrible porque por un lado están los neoliberales cuando están dándote a la pobreza energética a pasar frío en invierno y luego llegan los ecologistas a decirte que es una buena noticia, pasa frío en invierno. Yo creo que romper con esa lógica es absolutamente crucial para construir grandes mayorías sociales y para eso la única solución es justamente esto, el apoyo mutuo, el construir iniciativas comunes donde veamos que somos capaces de vivir mejor siguiendo unas dinámicas sociales completamente distintas. Por eso me he fijado mucho en las fotos que disponíais. Muy bien, pues se nos pasó el tiempo. Muchísimas gracias a todas y a todos. César, Lucy, Piermarí, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.